Bienvenido, creo que los dos están funcionando, estamos presentando un libro bilingüe así que nuestro language policy está como por definirse. Tenemos unas lecturas en varios idiomas, así que pequeña encuesta, ¿quién no entiende inglés? ¿Quién no entiende español? Bueno, estamos bien, podemos hablar. Bien, aprovecho entonces para presentar a Javier Correa, cineasta, historiador en la Universidad de Chile, habitante part-time de la Ciudad Abierta de Amereira, y autor, co-autor o co-editor, con Victoria Georgi, de Amereira, la invención de un mar, Amereira, the invention of the sea, que en realidad es la tercera parte de un tríptico que ya tuvo como avatares una muestra en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile en 2016, ¿no? Sí, y una película que incluso mostramos acá en el Clash el año pasado, Amereira, sobre las huellas, encuentran el mar, y hoy entonces el libro, y vamos a conversar un poco sobre cómo el libro entra en esta investigación y sus varias fases. Entonces, queremos para, porque supongo que muchos tampoco están necesariamente enterados de qué se trata, entonces para darle un poco de carne a Amereira, pensábamos además de estas imágenes, sobre las que vamos a hablar un poco más después, pero que van a ir pasando ahí, leer a los voces, con Javier, unos fragmentos de varios textos, y empezamos con un texto que de algún modo es anterior, pero es también una especie de piedra fundacional, de este poema que terminó publicándose en 1967, en Valparaíso, a Mereira, volumen 1, pero que empieza a escribirse, incluso antes de estas imágenes que ven tras nuestro. Y sin explicar mucho, pasamos entonces a la lectura de un fragmento del cálculo poético de Amereira, primero en castellano, después en una pequeña traducción en inglés que armé hoy en el largo viaje en metro, y después vamos a leer un pedazo de la bitácora del viaje, y vamos a, bueno, no voy a decir nada más, vamos a cerrar con otra pequeña pieza del material que está en el libro. Bueno, gracias, Jens. Bueno, comenzemos. Esto es un fragmento del cálculo poético de la travesía de Mereira, de 1965. ¿Quién sino ella dice de un origen, pues solo poéticamente se aparece? Un día nos hablaron las voces en el íntimo destierro. ¿Qué origen? Colón nunca vino a América. Buscaba a las indias, en medio de su afán, esta tierra irrumpe en regalo. Mero el regalo surge, contrariando intentos, ajeno a la esperanza. Trae consigo su donación, sus términos, sus bordes, rasca, herida o abertura donde emerge, con una aventura involuntaria, aventura de aceptación o rechazo. Su presencia, por rehusar o convenir, ahueca a la persona, la disloca, suspendida, renovadamente en su primicia o libertad. Presentimiento y descubrimiento van por conquista y esperanza, traen invención o revelación. Pero un regalo es presente, mero que por mero vuelve todo presente, filial. No es esta la peculiar aparición de América, nuestro peculiar, no es este aparecer, sino y signo que demandan. ¿Estamos en esta suerte, los americanos? Who, if not her, tells of an origin, for only poetically will it appear? One day voices spoke to us in intimate exile. What origin? Columbus never came to America. He looked for the Indies. In the midst of his striving, this land breaks forth as a gift. A mere gift it emerges, countering all intent, a stranger to all hope, bringing along its gifting, its terms, its borders, tearing a wound or opening from which emerges with an involuntary adventure, adventure of acceptance or rejection. Its presence, in refusal or consent, hollows out the person, dislodges, suspends it, once more in its primacy or freedom. Anticipation and discovery, they go for conquest and hope. They bring invention or revelation. But a gift is present, merely by being near, turns everything present, filial. Isn't this the peculiar appearance of America? Our riches, aren't they this appearing? Fate and sign alike, they demand. Are we in this destiny, Americans? 8 de agosto, 4 de la mañana, desayuno y partida, niebla cerrada, llegamos a Espora. La barcaza está allí con sus faros prendidos, pero no parte. Un marinero se asoma y dice que hasta las 5 de la tarde no se puede a causa de la niebla y la marea. Indignación general, desazón. Alberto le pide a Jorge unas pinturas para pintar una caseta telefónica. Se decide bajar las pinturas. Se decide no volver a Cerro Sombrero, sino esperar allí el cruce. Poco a poco nos vamos integrando todos a la actividad iniciada por Alberto, seguido de Jorge. Godo dice, oculto en la noche y la niebla, palabras, frases. Eddie y Boutin también. Alberto y Jorge comienzan a pintar una caseta telefónica en la orilla. Yo encuentro más allá unos cables de acero. Comienza a elegirlos. Fede se pone a pintar la tercera cara de la caseta. Va aclarando. En la niebla, el foco de la barcaza produce un halo enorme de luz en el lugar en que estamos. Se bajan más tarde los implementos de cocina. A las 10 de la mañana la actividad está generalizada. Fabio también pinta. Tomamos café con galletas y salame. Jorge comienza a pintar unos tanques de petróleo. Junto a la caseta se unen cajones, cañas, elementos varios. Se forma un conjunto. Alberto pacientemente sigue pintando su lado. Jorge impacientemente pinta todo lo que encuentra a su paso. Godo más tarde escribe un poema de entrada a Tierra del Fuego o a La Pampa. Eddie escribe La salida de la isla. Fabio encuentra dos grandes círculos de madera de los que se usan como cornetas de cables. Godo pide usar dos planchas de aluminio espejo y que Alberto, con esmalte, pinte las letras de los dos poemas. Se ponen a hacerlo. Con Godo preparamos el almuerzo. El almuerzo instalamos la cocina dentro de la caseta telefónica. Antes de almuerzo, se eligieron los lugares sobre el camino de los dos letreros. Se ubicaron los círculos y se los afirmó a la tierra. En la tarde, y una vez acabada la escritura, se clavó una plancha en cada círculo. La gente iba a leer el poema y lo copiaba. Algunos agradecieron. Llegó la hora de partir. A las cinco, la casa partió. Dejamos la Tierra del Fuego. Centro del Tempo. Améryde. Croix sur l'Améryde. Pas solo por una vista cartográfica y casi cosmonótica, pero reproduita en todas partes, en todos los lugares. Porté en todo lugar el étoile cardinale, el étoile de cuatro angles del tiempo, en la jornada rectangulaire, por nuestro trupe a neuf francs, nuestro muette a tente poliglote, nuestro girante rose de vent, nuestro girouette investissant les villas, en toussant, traçant des signes sur les maisons, nos appropriamos a la fin, des fins, el rol de los anges. Prenons a nous de réaliser les promesses figurées depuis toujours. On voit tendre sur place le macrocosme et le microcosme, adjointant ici la pierre crue, avec l'injonction du là-bas, vissant les moitiés inégales l'une à l'autre pour qu'il y ait un signe. Des hommes étaient morts en laissant leur nom, nous marchions sur leur nom, comme les Chinois sur le pont de leur loyer. chacun parlez sa langue et tous la comprenez. les moites le monté. Les morts en laissant leur nom, et les moites l'aider. Je m'en ai-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé. Les moites les moites de l'alors, et les moites de l'alors. Les moites de l'alors. Les moites de l'alors. C'est-il un peu de l'alors. Le boris de l'alors. no solo chilenos, había argentinos, panameños, franceses, un inglés, Jonathan Bolting, de múltiples disciplinas, poetas, filósofos, arquitectos. Quizás podemos empezar, Javier, situando un poco el viaje y también de dónde vienen estas imágenes que acompañan los fragmentos que leímos. Empezamos por el viaje y vamos a ir ahí al texto, ¿te parece? La travesía de Amereida, o La Amereida, como la llamaban sus participantes, fue este viaje poético, artístico, realizado en el invierno de 1965, desde Tierra del Fuego, en el punto más al sur del continente sudamericano, hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Santa Cruz de la Sierra porque se figuraba como el punto en donde la intersección de los dos ejes de la cruz del sur, la constelación de la cruz del sur, la estrella de la estrella de la cruz del sur, proyectada sobre el continente americano, ese era el punto central. La travesía no llegó a su destino, como se lo había planteado. Las incipientes intervenciones ya militares en Bolivia en el año 65 contra las guerrillas impidieron que ellos pudieran llegar a Santa Cruz de la Sierra, fueron de alguna manera vistos sospechosamente este grupo de poetas y artistas dentro de una camioneta, por lo tanto se les pidió cortesmente que regresaran, por lo tanto regresaran a Argentina, por lo tanto la travesía no se completó. Ese es un primer dato, creo que interesante, porque si bien no se completó para ellos una cierta manera ya de darse al viaje como se dieron, era también haber llegado para ellos a ese destino. Los participantes de esta travesía se habían más o menos reunidos todos a partir de dos experiencias. Una, la experiencia del Instituto de Arquitectura en Valparaíso, la Escuela de Valparaíso, en Chile, que había apuntado a Godofrio Yomi, poeta argentino, con un grupo de arquitectos, principalmente con Alberto Cruz. Y por otro lado, la experiencia poética y de traducción filosófica que había emprendido Godofrio Yomi en Francia a principios de los años 60, que había logrado reunir a un grupo de artistas plásticos, filósofos, intelectuales, poetas, en torno a lo que se llamaba la falen. La falen era una forma de acto poético improvisado, en donde básicamente lo que se ponía en juego era la sentencia de L'Otremont, la poesía debe ser hecha por todos, no por uno, como especie de frase iluminadora, y que de alguna manera se resolvía en una invitación colectiva en cualquier parte a las personas que estuvieran ahí en ese minuto, con las cuales se realizaba un poema colectivo, en donde todos los participantes daban de alguna manera una palabra o una imagen, y se construía un poema que luego era leído por todos, después de lo cual los artistas plásticos entraban de alguna manera a asignar con su oficio lo que allí había ocurrido y a dejar lo que se llamaba la marca. Entonces, esta experiencia que se practicó por 3-4 años estuvo también acompañada de un esfuerzo de traducción importante de una serie de revistas que están prácticamente perdidas, pero que reunieron distintos esfuerzos de traducir, desde traducir a los griegos, de traducir a Hilderlin, de traducir a Malarmé, etc. Y, en un determinado momento, este ejercicio que había ya generado de alguna manera una comunidad poética, una cierta forma de estar juntos en estos distintos esfuerzos, se volcó, sobre todo con Gofrio Yomi, después de una pregunta que le hizo una estudiante chilena en Munich, que le preguntó por qué tú estás acá en Europa cantándonos la poesía y no estás en América. A lo cual Yomi, esto es un poco lo que es el mito, entró en una profunda comunicación respecto de si era posible intentar un tipo de experiencia poética, artística, que diera de alguna forma una pregunta, con un descubrimiento de cuál podía ser el sentido del continente de América en el mundo en ese momento. Yomi, que tenía una capacidad de convencimiento bastante alta, logró embarcar a este grupo sobre todo de franceses, que eran los más reticentes a cruzar el Atlántico, y todos se juntaron en Valparaíso y partieron este viaje. El viaje tenía una serie de, digamos, de reglas del juego, en donde básicamente la primera de ellas era intentar ir por el centro del continente, es decir, tratar de abandonar o evitar todo tipo de contacto con, digamos, el borde del continente, las ciudades, incluso lo que ellos llamaban los eventos culturales, que era un tema en el fondo. Tratar de internarse por el continente, encontrarse en una suerte como de encuentro directo, digamos, con el territorio. Esa era una de las reglas. Y la otra era, en el fondo, ir este viaje jalonándolo, pausándolo, ejecutándolo a partir de una serie de actos poéticos en donde no existía ninguna regla de cuándo había que hacerlo, cómo había que hacerlo, sino que básicamente aquel que se le ocurría hacerlo, se hacía. Esa era como de alguna manera la ley fundamental. Entonces, ese ir haciendo los signos poéticos, los actos poéticos, es finalmente la construcción del itinerario mismo de la travesía. No hay un punto fijo, no hay un lugar donde llegar, sino que hay, en el fondo, un tiempo, un espesor de tiempo en el cual se van realizando esta serie de actos que tenían un poco por finalidad no sólo marcar, obviamente, estos lugares, revelar un cierto sentido de ese lugar, sino también ir pudiendo abrir la pregunta por una, digamos, refundación poética del continente americano. Es interesante en ese sentido que la medida tiene, o lo poético en esta experiencia tiene dos tiempos y dos manifestaciones, porque cuando hablamos aquí de actos poéticos no se trata necesariamente de escritura, se trata de poner en acción un sentido poético del espacio, ¿no? Que después se va a plasmar en un poema escrito o compilado en base a escritos hechos en parte, no todos, durante el viaje. Que también es interesante que el viaje mismo responde a este afán, lo que mencionaste, de pensar la poesía más como acción que como obra, más como evento. Y por otro eso, también para darte oportunidad de hablar un poco sobre el título, ¿no? El mal interior. Tanto el título del poema a Mereida, que obviamente, ¿no? Es un conglomerado de la Mereida como texto fundacional de Roma, en fin, ¿no? Pero que también remita a una cierta tradición imaginariamente incorporada, ¿no? A un origen helénico de Roma, etcétera. Pero que aquí, al mismo tiempo que recuperase un gesto de descubrimiento, también invirtiera un descubrimiento de estelos bordes, ¿no? Un descubrimiento marítimo. Y la idea de navegar la Tierra, ya es como el primer, y hacerlo como usando elementos náuticos, como esto de la proyección de la Cruz del Sur, hay una tensión muy interesante, ¿no? Entre lanzarse a una especie de épica de descubrimiento otra vez, pero de hacerlo, al menos eso se pretendía, ¿no? En un gesto que no fuese colonial. Y el cálculo que le dimos es un poco eso, ¿no? Pensar que es diferente del viaje de Colón aquí, ¿no? En este nuevo viaje que sí pretende dar con América finalmente, ¿no? Dar con el don de América. La invención de un mar, entonces, ¿cómo terminó siendo el título y qué es lo que a ti te parece lo interesante aún hoy de esta figura? Sí. Un punto de partida o una especie como de constatación que de alguna manera igual resuena hasta el presente respecto de América, era que la reflexión que ellos hicieron un poco era que la conquista de América se había dado por los bordes. Los bordes se habían transformado en los lugares en donde todo, por decir, el extractivismo, como diríamos hoy día, salía hacia Europa. Por lo tanto, la tesis simple era decir América ha sido conocida solamente por sus bordes, porque los bordes han cumplido solamente este tipo de función, la función colonial. Sin embargo, lo que ha quedado en una incógnita es finalmente entender América desde su mar interior, que llaman ellos, es decir, desde este vacío, que solamente se conoce porque allí se va a buscar algo y se llevan nuevamente a los bordes, pero realmente no se establece algo así como una cultura o algo así como una habitabilidad de ese interior, desde el reconocimiento de que allí está, para ellos, poéticamente ubicada como el secreto, ¿no es cierto?, de este continente. Entonces, para nosotros era importante, dentro de todas las fases del proyecto, la figura de esa invención de un mar, porque el ejercicio que ellos hacen es justamente inventar un mar, es decir, no es simplemente la metáfora de pensar que esto es un mar, no hay una literalidad. El mar interior significa es un montón de situaciones que se inventan, que hay que, de alguna manera, inventar para que aparezca el sentido del continente. Hay que inventarle una territorialidad, hay que inventarle una textura, hay que inventarle una serie de, podríamos decir, signos, hay que inventarle una serie de posibilidades de habitabilidad que sean poéticas, que resuenen con el lugar mismo, y hay que abandonar también, sobre todo para ellos, toda forma de relación romántica. Es decir, el mar interior no como un lugar al cual se va a admirar porque está vacío, y en el fondo lo describimos, sino que hay que fundamentalmente mezclarse con él, hacer el trance de atravesarlo y dejarse atravesar por lo que vaya allí ocurriendo, por lo que el lugar vaya diciendo. Entonces, en ese sentido, no es el viaje de unos, ellos mismos se tienen, esto no es un viaje de unos planificadores, no es un viaje como, no es como el viaje de Le Corbusier, no es cierto, a América, que vuela por arriba y dice, aquí estarán las ciudades. Este es un viaje que no vuela por encima, es un viaje que atraviesa por adentro. Entonces, en ese sentido, nos lleva a un plan. El mar interior no es un plan, no es el plan de poblamiento de América, es el plan de entender cómo ese interior, atravesándolo, de alguna manera puede desde ahí hacer emerger ese sentido del continente, que de alguna manera el poema de Amereida, los dos volúmenes del poema de Amereida son los que intentan poner en página este intento que es fallido, hay que decirlo, tiene su, aunque tenga su fundamento en la Eneida, es percibido, y yo cada vez también estoy más seguro de ello después de la investigación, de que también por ellos mismos es percibido como un naufragio. Es decir, el mar no es solamente el mar que se navega con velas desplegadas, es también el naufragio. Es decir, la Amereida no tiene en ese sentido como finalidad llegar a nada, fracasa. De hecho, prácticamente fracasa porque no logra llegar al centro, pero también es concebida como una suerte de fracaso también, como un failure. No como llegar, no es un viaje que saca de ahí una consecuencia y luego dice, bueno, estos somos, sino que el atravesar el mar interior, más bien lo que trae son más bien más preguntas. Y la cosa se trata de habitar en ese tanze. Claro. Hablamos un poco de esto, ya que nuestras dos investigaciones de este material se superponían todo el tiempo, en los últimos tiempos. ¿Cómo es ese texto? Ya ven que hay dos volúmenes y hay una curiosa separación entre el fragmento en prosa que Javier leyó, que es una especie de diario de viaje, y al menos el primer volumen del poema Amereida que se publica después del viaje, que no es para nada un diario de viaje. En realidad, la experiencia de viaje, que uno podría decir, no está al menos como descripción o como sentimiento de un espacio navegado en ese texto. Incluso hay en el libro de Javier y Victoria unas cartas superinteresantes que Yomi, el factotum principal de la experiencia, intercambia con otros amigos que no participaron en el viaje y que le recriminan esto. ¿Para qué hacer todo este viaje si después no está en el texto? Y a esta especie de serie de reflexiones más bien poetológicas todo el tiempo. Es como una gran pregunta todo el tiempo por el método, por cómo volver a lograr que la poesía sea inscripción, sea nombramiento, ¿no? Es interesante que esta idea del mar interior o de América como tabla raza, de algún modo, es problemática por un lado porque implica un gran gesto de borradura, ¿no? Y de, en cierto sentido, volver a una mirada colonial, pero al mismo tiempo es ver ahí donde hay falta de inscripciones coloniales, donde de algún modo la escritura de la colonialidad aún no ha llegado, ¿no? La oportunidad de la invención radical, ¿no? De la invención en el sentido más profundo de la poesis, ¿no? De poner ahí en circulación y acción el nombre y ver qué puede desencadenar este nombre. Esto es súper interesante, ¿no? En este sentido es un experimento que no puede sino fracasar porque es un poco lo que busca. Lo otro que me interesa ahí, y así vamos también un poco al material que ustedes ahora le han agregado a este corpus que son no solo esas cartas, sino también fundamentalmente fotografías que antes no se conocían. Es extraño, estamos hablando de mediados de los años 60, pero incluso una experiencia que se remonta a los 50, así que de algún modo se toca con la experiencia mucho más conocida de la Big Generation, ¿no? De cruzar América y de esa épica del continente, ¿no? Y de lanzarse a escribir, ¿no? La famosa escritura de Kerrúa sobre estos rollos. Y por más que haya sintonías y ecos entre las dos experiencias, también son, me parece, hay diferencias muy interesantes, ¿no? En cuanto a lo que se proponen, pero también en cuanto a lo que terminan generando, que aquí es la fundación de la ciudad abierta, o sea, volver a una pregunta más bien arquitectónica, ¿no? La construcción de espacio, ¿no? En fin, entonces quizás podríamos hablar un poco de dos cosas. Por un lado, empezar a hablar un poco de qué son estas fotografías, quién las tomó, cómo reaparecieron, y qué nueva dimensión, ¿no? Descubre esta visualidad en la experiencia de Amereida, que antes no estaba sentada en el archivo. Sí. El proyecto que en el fondo hace venir estas imágenes fue el inicio de una película, que luego yo lo realicé, que intentaba de alguna manera recoger todo lo que era el gran arco de toda esta historia, a nivel de sus orígenes hasta el tiempo presente. Y en el intercambio de informaciones, yo viajé a París a encontrarme con uno de los participantes de la travesía, que está vivo todavía, que es el filósofo François Fédé. Y además, Michel de Guique también está vivo, etc. Y con esas dos personas conversé bastante sobre... Hicimos una serie de entrevistas y conversaciones sobre lo que había sido la travesía. Pero antes de partir de vuelta a Chile, Fédé nos entrega un sobre cerrado en donde dice todas mis fotografías de la Amereida donadas para la ciudad abierta. Abrimos el sobre y aparecieron 300 fotografías en blanco y negro que se pensaba que se habían perdido. Había una parte en Santiago, pero la parte de Santiago eran 90 fotografías y aquí aparecían otras 300 fotografías, también algunas en color. O sea, todo este mito de que se había quemado y que no había cómo representar el viaje volvía como en una evidencia indescartable, inevitable también. Entonces, a partir de eso iniciamos el proceso de empezar a pensar entonces paralelamente a la película la exposición de esta fotografía, que fue lo que terminó siendo la exposición en Santiago y en Valparaíso, ¿no es cierto? Y luego, claro, lo que nos pasó es que en la exposición, a pesar de que las fotografías nosotros las habíamos puesto en una situación bastante de instalación, más que de fotografías puestas en muros, la mayoría de las personas también nos preguntaban, bueno, pero ¿y esta fotografía es cómo? ¿a dónde van a ir a parar? ¿qué va a pasar con esto? etc. Entonces, ahí el plan que tuvimos en el fondo fue decir, en vez de que terminen en un archivo, en el archivo de la Escuela de Arquitectura en Valparaíso, guardada en un cajón, busquemos una manera de que las fotografías vuelvan a aparecer, queden disponibles para todos, en ese sentido. Y de alguna manera también romper en ese sentido, sí, con un cierto misterio, que había sido hasta ese entonces, creo, muy favorable al grupo y a toda la tradición que siguió después. Porque la tradición, de alguna manera, se apoyaba en esta situación iconoclasta. Incluso afirmaban con bastante orgullo el hecho iconoclasta, podríamos decir, el hecho de que la travesía no tenía imagen. Por lo tanto, había que casi como imaginársela en primer lugar, y había que imaginarse algo que siempre iba a ser mayor, que iba a acceder mucho más a lo que la evidencia termina mostrando. Entonces, el juego con la imagen en ese sentido era decir, ok, estas imágenes nos van a devolver lo que ocurrió, pero también nos van a devolver un cierto realismo de la situación. Es decir, son imágenes que no son, digamos así, épicas. Entonces, toda esta épica, en el fondo, muy construida desde Chile, fundamentalmente, porque el grupo, digamos, europeo y Edison Simons, incluido, y los argentinos que participaron, creo que después se fueron a Francia, no perciben la travesía de la Mereida como un hecho épico. Lo perciben como una experiencia poética importante, reveladora para ellos, que construyó una poética en ellos posterior, pero que no tiene que ver con esta otra especie como de salto cuántico, en el fondo, que Dago, Frioyomi, que es decir, a partir de esto, en el fondo, vamos a refundar América. Entre otras cosas, porque también aparece esa pregunta que es como, bueno, ¿la vas a refundar porque es una tabula rasa? Entonces, ¿vuelve a parecer el conquistador? Esa es la principal objeción que hacían los europeos. Entonces, por una parte, la fotografía, en primer lugar, devuelve, creo yo, a un cierto equilibrio las cosas. Eso es lo primero. Y creo que es muy importante porque la saca de este halo, de esta aura casi mística, ¿no es cierto?, de este grupo de conquistadores, que la habían mantenido como una especie como de texto sagrado, ¿no es cierto?, que es el texto de la Mereida, que es un texto que no tiene imágenes, ¿no es cierto?, que insiste en no tener imágenes. Y las fotografías, justamente, rompían ese aura, ese secretismo, y nos devuelven también a una experiencia que se combina, creo, mejor, o que logra combinar mejor lo que es, por una parte, la aventura misma, es decir, la aventura poética, pero también la peripecia misma del viaje. Es decir, las dificultades, los errores, los desvíos, los equívocos, las discusiones, las peleas, las salidas de la travesía, porque tres personajes se fueron de la travesía. Y lo vuelve, en el fondo, en ese sentido, una experiencia mucho más... también, devuelve a los cuerpos también, en el sentido de quiénes son los que lo hicieron, quiénes ejecutaron, más que las palabras que se dijeron. Sí, por ahí tenemos un fragmento, después de la película de Javier, para que también aparezca un poco en pantalla, la ciudad abierta, que no está en el libro, tanto que me parece una muy sabia decisión, porque Javier lo dijo, el libro Mereira se publica a través del Instituto de Arquitectura, los dos tomos, incluso hay un tercer tomo, que una vez que la ciudad abierta, en colaboración con la ciudad abierta, incorpora la travesía como una especie de experiencia pedagógica, de formación de arquitectos, que van, qué sé yo, a la Isla de Pascua, a Lago Titicaca, a Tierra del Fuego, etcétera, a realizar intervenciones efímeras, y revivir un poco esta experiencia colúdico, poética del espacio. Hay muchos testimonios que en sí son muy interesantes en el archivo de estas travesías post-85, pero justamente también dan testimonio de que la Mereira como texto se ha convertido en una especie de Aimeira de una ciudad abierta con esa lectura muy reverencial de un texto sagrado que no se puede leer de otra manera que recitándolo y como una especie de sermón internacional. Y me parece que ahí es interesante devolver tanto el... O sea, abre también la posibilidad de una relectura crítica del texto y de sus hallazgos y equívocos poéticos, más allá de su destino posterior de libro fundacional de la ciudad abierta. Porque, como dijiste, para algunos de los participantes, incluso no chilenos, nunca tuvo ese carácter fundacional del texto. Quizás un detalle que ahora al ojear un poco el libro, hay también, los estructuralistas dirían paratextos, hay escritos de algunos de los participantes que no quedaron en la compilación, digamos, canónica de la experiencia que ustedes también incorporaron ahí. ¿Cómo es ese archivo? O sea, ¿hay tesoros todavía por encontrar ahí? Sí, la cantidad de información es bien abrumante. Ellos tenían una capacidad de escritura y de generar texto también asombrosa, sobre todo yo, que era capaz de generar no sé cuántos textos al año, pero un trabajo muy... de una permanente escritura. De aquí también es un escritor compulsivo, yo le publico un libro al año, es una cosa muy compulsiva. Entonces, hay muchos documentos y mucha correspondencia, que eso era una cosa que he visto desde el día de hoy, obviamente que como nos hemos olvidado mucho de que hace un par de generaciones o años escribíamos muchas cartas, ellos se comunicaban prácticamente en cartas, todo. Entonces, en el fondo eran cartas que viajaban desde París a Valparaíso, de París a Valparaíso, cartas que venían recopiadas y que se distribuían a otros para que los otros también se enteraran de lo que él estaba discutiendo, de que uno estaba discutiendo con otro. Entonces, había una tremenda red de comunicación respecto al proyecto. Eso hace que aparezcan más de 600, 700 páginas de cartas, que nosotros revisamos prácticamente todas. Después están los diarios de viaje, que eran capítulos cerrados de alguna manera, que eran una especie de secreto también, y ahí aparecen las escrituras personales de cada uno, las dificultades que cada uno va teniendo en la travesía, ya sea con el proyecto mismo, sobre todo pensando en François Férier, que como filósofo no podía, él lo dice sin interrogarse también filosóficamente, si esto tenía algún tipo de calidad, y por lo tanto trata de recurrir a sus propias fuentes, Heidegger, por ejemplo, me ocurre mucho a Heidegger para tratar de explicar cosas. Entonces, aparece, claro, un archivo bastante más contradictorio, bastante más híbrido, en donde se nota dónde está la influencia, dónde hay algo que es del godo pero que lo está escribiendo otro, dónde hay algo que lo está tomando otro, entonces aparece en el fondo esta contaminación, que reproduce mucho lo que ellos habían estado haciendo en Francia con las revistas de poesía y la traducción. En el fondo este, como te doy el texto, me devuelves otro, y vamos construyendo un texto en común. Entonces, el archivo era muy grande, y estaba plagado obviamente de contradicciones y de negaciones del proyecto, que lo hacía muy interesante, que no eran negaciones en el sentido de decir esto, nadie dice nunca esto no vale la pena, pero sí hay mucho intento por precisar ciertas cosas, o por traer ciertas cosas. Por ejemplo, hay un texto de Degui, que luego fue en parte incluido en donde Degui se pregunta, por ejemplo, por el exterminio de los Onas en Tierra del Fuego, porque una de las primeras cosas que me impacta a Degui cuando llega a Punta Arena es que se enteran en el Museo Saliciano, de lo que había ocurrido con los pueblos originarios de la Tierra del Fuego, y lo encuentran inconcebible, sienten en ese momento que es inconcebible empezar la travesía de Mereida enterándose de que están pisando un lugar en donde ocurrió un hecho así. Entonces, eso carga las cosas. Y de alguna manera, Yomi después en otra parte de Punta Arena intenta hablar de esto, pero de una manera que no se hace cargo completamente. Entonces, de alguna forma estos textos que nosotros logramos reunir algunos, ponernos aquí, están en la clave también de esa precisión, de esas otras preguntas, que también intentan traer otras cosas, que luego la épica, por decirlo así, no se hace cargo. De alguna manera, la épica tiene ese problema en parte, porque en el fondo la misión, ¿no es cierto?, teleológica de la fundación va generando cosas que se dejan en una parte, tiene una especie como un estarsado, ¿no es cierto?, pero la lírica en ese sentido funciona mucho más con el equívoco, tiene la libertad. Claro, hay una, ya abrimos para P, ese, al reler con los textos hay una correspondencia muy interesante donde justamente Félier refiere la discusión que él tiene como lector de Heidegger con nosotros, donde él les dice que la palabra Stiften en Heidegger no es fundar, nada que ver, por ahí es generar, emplazar, todo esto, pero no se trata de fundación, ¿no? Entonces, me parece súper interesante imaginarse como experiencia surrealista en muchos niveles, ¿no? de otros tipos en una camioneta, en el fondo, muy chiquita, teniendo estas discusiones en un estado de mucha precariedad también, donde a veces no tienen comida suficiente y no hay lugares cercanos, o sea, uno se puede imaginar una experiencia muy cargada también de... Tú lo has dicho, ¿no? Hay tres que se van, uno por un dolor de muela, otros dos por dolores más bien de alma, pero no es para nada una experiencia pacífica, ¿no? Hay muchos encontronazos en el camino. Y esto también vuelve un poco a luz, ¿no? En el texto y lo hace tanto más fascinante, ¿no? Porque es, al fin y al cabo, una experiencia más humana. ¿Te parece que si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario que abramos un poco la conversación? Si no, se cansaron de escucharnos, o sea, podemos seguir. Pero no les quiero... Voy a reescribir la junta. Un poco más. Ah, ya. Proponde, proponde, que pasa. Esa la tengo acá. El libro, y aprovecho para decir, después tenemos, si quieren, algunos libros están, estarán ahí afuera, sobre la mesa, para poder ojearlos un poco. Están ahí algunos. Eso es interesante. El texto, como dijo Javier, contiene imágenes fotográficas, pero sí, el texto impreso originalmente. Tiene esos mapas medio, mapas pinturas, ¿no? Que hay un mapa que trabaja solamente con la densidad de población, donde aparece, claro, el continente que es pura superficie, con este blanco interior, donde no hay puntitos. Está el mapa relieve con la cordillera. Y ahí está, hay un mapa con el recorrido, e incluso hay una página blanca con solo el recorrido. Claro, el viaje parte en Punta Arenas, se dirigen hacia Puerto Natales al principio, porque les indican que allí hay un pueblo que tiene un cementerio con una sola tumba, que es una tumba de un hijo de un habitante de ese pueblo, que trajo al hijo desde Chiloé a este nuevo pueblo, solamente para inaugurar el cementerio. Esto a ellos obviamente les resuena poéticamente muy fuerte el hecho como de la tumba. Entonces van hasta ese lugar. Pero luego van a Cerro Sombrero, que es un campamento de la Empresa Nacional del Petróleo en Chile, que en esa época era una época en donde se pensaba que estaban todas las prospecciones petroleras en Tierra del Fuego. O sea, se había pasado de lo que era el sistema estanciero, ¿no es cierto?, de la sociedad explotadora Tierra del Fuego, la familia Menéndez, etc., a en el fondo una segunda capa que era la capa como petrolera, extractivista, así que dura. Y ahí se había construido Cerro Sombrero. A ellos les interesa ir a Cerro Sombrero porque también les interesaba preguntarse qué tipo de, entonces, habitabilidad, qué tipo de relación con ese territorio se generaba a partir de la industria, por ejemplo, y de la técnica, sobre todo. lo fascinaba o inquietaba mucho la pregunta por si la técnica era capaz de fundar. Y luego, en el fondo, comienzan a recorrer el continente. El mapa está puesto al revés porque ellos toman, en el fondo, la inversión del sentido de la orientación de América que ya había hecho Torres García en los años 20, ellos la toman también como un sentido y designan esta parte del norte, el propio norte, es decir, nuestro norte es el sur. Entonces, el mapa está siempre construido así. Entonces, recorrieron bastante al principio, no por caminos principales, estos caminos, aunque están cerca de la costa, son caminos interiores, pero luego ya entran hacia el continente y tienen un momento en donde dudan si interrumpir el viaje y ir a Buenos Aires a dar una conferencia. Así tal cual. Y ahí es cuando se produce una pelea grande y deciden que no, que en el fondo se acaba todo tipo de actividad cultural, lo llaman ellos, y dicen, vamos a tener una fidelidad hacia el mar interior. Y ahí comienzan a recorrer toda la Pampa, Argentina. Llegan a Santiago del Estero. El Santiago del Estero tienen un encuentro con un grupo poético. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Dimensión. Dimensión. Luego suben la zona de Salta, en Argentina, y luego comienzan a planificar la llegada a Santa Cruz de la Sierra. Y si se fijan, desde este punto en adelante ellos entran ahí a Bolivia, pero hacen este recorrido como si fueran a San Santa Cruz de la Sierra, pero luego este recorrido. Son desviados en ese punto y se les sugiere que vayan mejor a conocer Tarija, en una ciudad, y hablar en la universidad. Es interesante que el pueblo donde acontece ese es el mismísimo Villamontes, donde después se toma la famosa foto del cadáver del Che, unos años después. Che. en la Ruta 40, no sé, en una Argentina típica. Pero el viaje marca ese punto y queda interrumpido allí. Ese es como el sentido de este trazo, que luego, claro, está solo, y ahí lo podemos ver como se vuelve también como ya un objeto, un objeto gráfico, pictórico, incluso, ¿cierto? Y eso indica mucho esta separación también de lo territorial, de la frontera, de los límites en el fondo político, en ese sentido, sino que es más bien una concepción de una línea en un vacío. Eso es muy característico de lo que ellos se planteaban, ¿cierto? Más bien este trazo, es la travesía. Es como, es interesante, ¿no? Lo pongo un poco en el textito mío, pero también porque me parece como posibilidad de lectura. Claro, por más que estén, o sea, no es que están navegando por un espacio vacío, ¿no? Cada tanto, como en esa escena de espora, esperando la lancha que no llega, y vienen pobladores y miran como qué está pasando, qué es eso, ¿no? Y nada, les explican, no se generan situaciones que no siempre se resuelven bien, porque claro, el afán por la invención absoluta, ¿no? Por el experimento fundante, choca con esto de qué pasa, ¿no? Cuando hay que incluso preguntar el camino a alguien local o algo así, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante porque, de algún modo, el problema de cómo lidiar con las poblaciones locales, si pensamos en los diarios de la guerrilla del propio Che Guevara, es un problema constante también, ¿no? De qué se hace cuando nos acercamos a un pueblo, hacemos contacto o no, nos pueden delatar, ¿no? Hay algo súper interesante en estas situaciones de vanguardia, ya sea política o estética, y hay una situación particularmente interesante que es otro conflicto de lo que mencionaste, que es cuando llegan a un pequeño pueblo en plena Pampa, Puelches, que es un pueblo en peligro de abandono, sobre todo porque hay un problema con la escuela local, ¿no? Que no recibe más suministros o una cosa así, y ahí las maestras de la escuela los invitan a hacer un acto cultural, de hablar de América y etcétera. Y lo hacen, ¿no? Lo que después genera una gran discusión en el grupo y en el fondo es lo que determina no ir a Buenos Aires, ¿no? Para no caer otra vez en este tipo de compromisos, ¿no? Porque en el fondo se lee como haberse dejado cooptar, ¿no? Aunque sea por un proyecto quizás idealista de generar comunidad en este pueblo, de volver a ponerlo en valor, pero que chocaba con el proyecto que ahí también de alguna manera se define, que es... No, hay que esquivar esos tipos de contacto con los ya existentes, ¿no? Hay que ir aún más por el interior, como si fuera a purificar el proyecto. Claro, lo que pasa es que también hay una cosa que nos hace volver mucho a la situación como actual también de lo que está ocurriendo a partir de esta exploración, digamos, del mar interior, si lo trasladamos como al tiempo presente, ese mar interior. Hay un problema en esta travesía, ¿no es cierto?, también, que es hasta qué punto ese encuentro con distintas realidades, que no es sólo la de la escuela, es un poco más al sur el encuentro con un guillorio que les preguntan si ellos son distribuidores de tierra, ¿sí? Si vienen del gobierno a distribuir tierra también, pero más al sur está el encuentro con un estanciero, Clifton, que básicamente era un estanciero que descendía de los que fueron de la sociedad explotadora de tierra del Fuego Magallanes, o sea, el que también trae ese conflicto, y que también es estar en LENAP, en Cerro Sombrero, en un campamento petrolero. Lo que ocurre, lo que aflora ahí un poco, y lo vuelve a aflorar también hoy, es para ellos si ese contacto es el que les va a dar realmente una idea de lo que hay que mirar y de lo que hay que descubrir. Y creo que en ese sentido, claro, la crisis que está describiendo Jens, que ocurrió, que fue la crisis de Puelche, la misa en gestión de la travesía, tenía que ver justamente con no seguir apoyándose en lo que encontraban, porque eso no iba a dar una imagen, por decirlo así, o un sentido, de lo que realmente era América. Eran imágenes en ese sentido, espejismos, y son espejismos contradictorios. Son los mismos que uno también puede encontrar ahora, o sea, yo también he viajado por la Patagonia varias veces, y por estos vacíos también. Y también con el tiempo uno se va dando cuenta de que uno va al lugar buscando una cierta imagen, pero la imagen que se encuentra es también una imagen que trae de sí, de atrás, los conflictos, las heridas del territorio también. O sea, el encuentro que ellos tienen, por ejemplo, en un pacto de Santa Rosa con ese guillo, es el encuentro con los pueblos mapuches de la Patagonia, los que están en la Pampa, en el fondo, que no tenían tierras. Porque recordémonos que desde la conquista del desierto argentino eso se entregó a otros. Entonces, afloran problemas, ¿no es cierto?, que son los mismos que también uno podría llegar a encontrar hoy en día. ¿Me entiendes? Entonces, hay ahí una cuestión que yo creo que es interesante preguntarle a la travesía Mereida que hoy en día si es que había que escuchar y había que indagar en esos conflictos, había que traerlos al poema. Que de algún modo son, ¿no?, pensando en términos medio-divisionos, si todo el tiempo en medio de este espacio liso que se quiere construir o que quiere generar a través de la acción, la Mereida, aparecen como estas estriaciones históricas. Mi pregunta va un poco por la… quizás podemos hablar un poco de la sospecha que esto genera en el ambiente poético, artístico chileno, ¿no?, donde esa experiencia por mucho tiempo no tiene como acogida más allá del grupo de la ciudad abierta. Y, por un lado, uno podría decir que esto ciertamente… o sea, la propia ciudad abierta y su… incluso el problemático hecho de haber sobrevivido la dictadura de Pinochet tiene que ver con eso, ¿no?, hay un cierto autoencapsulamiento, pero aún más allá de eso, porque estamos hablando de un momento anterior, es curioso que esa experiencia no haya tenido más repercusión, ¿no? No sé cómo te lo explicas. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando ellos vuelven de este viaje, vuelven en el tono de la gran aventura fracasada, pero de la gran aventura hecha. y en ese sentido hay un momento ahí que es complicado, porque de alguna manera ellos intentan traspasar esta experiencia en primer lugar a la formación universitaria, es decir, transformar la universidad. Y el modo en que lo tratan de hacer es el año 67 generando el paro de la universidad. o sea, se produce el año 67 en la Universidad de Valparaíso, ellos van a… la escuela de arquitectura produce el paro, se había llegado un momento de mucha tensión con la rectoría, y ellos inician un paro indefinido que luego abarcó a todas las facultades. Y el proyecto de ellos en ese minuto era el proyecto transformador ameridiano, es decir, la universidad se tenía que transformar en talleres. Los estudiantes con los profesores en una situación horizontal y se tenía que trasladar la universidad completa a un lugar nuevo en donde se experimentara. La universidad iba a ser solamente en lugar de la experimentación total. Muy… ya sabemos, como les dije, ya de las últimas, de la vanguardia, muy apoyado en la Bauhaus también, como en esa idea de la transformación de todo a partir del taller, con la pedagogía de la Bauhaus. Entonces ese proyecto falla, porque la universidad no se va a ir a construir a una parte. Y la Escuela de Arquitectura toma esta decisión que yo creo que le costó mucho, ¿no es cierto?, que es la de, bueno, si ellos no se quieren ir, y si la universidad no se quiere ir, nosotros vamos a generar un lugar en donde podamos hacer lo que queramos, en términos de este experimento. Creativo, pedagógico también, porque ya entra la pedagogía hasta entonces la pedagogía, esta pedagogía no había entrado, ahora ya entra. Entonces eso da origen a la ciudad abierta en el año 70, ¿no es cierto?, pero tiene este primer momento que son solo dos años y medio, pensemos que es el contexto del gobierno de Salvador Allende. Entonces tiene como dos años, por decir así, de florecimiento en donde ocurren muchas cosas, y luego el golpe la trae a este encapsulamiento, ¿no es cierto?, una especie como de exilio voluntario, ¿no es cierto?, que de alguna manera la salva de existir, pero le trae la consecuencia de su alejamiento de lo que estaba ocurriendo en Chile. de alejamiento sobre el cual ellos nunca se manifestaron. Y eso obviamente que produjo una separación muy grande también del ambiente o del contexto artístico, intelectual y cultural. por omisión y por decisión también, porque muchos de ellos, o por lo menos una buena parte de ellos, provenía también de un contexto católico y conservador, eso no es así, más cercano yo diría a la democracia cristiana, políticamente que hacia la izquierda. Entonces esa serie de, digamos, tres elementos producen un quiebre grande con la comunidad artística de Chile. Quiebre que no se rompió hasta que no se murieron los fundadores, digamos, estos señores, que vivieron largamente todos. Solo en ese minuto, cuando en el fondo se acaba, aquel que está como generando la tradición, es donde a nosotros, yo, parte también de la ciudad abierta, se nos vuelve para nosotros todas esas otras preguntas que no quedaron contestadas, que no se dijeron, que no hay una construcción de los momentos, de los hechos, y también de las biografías de cada uno de ellos también, para entender muy bien cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Entonces, es un trabajo que para nosotros lo hemos decidido como tomar también así, como hacer una arqueología de estos errores, ¿no es cierto?, y un fondo y una posta en presente de una oposición respecto a ello. Porque la ciudad abierta en ese sentido aparece como una utopía, que no necesita del contexto histórico, que sobrevive por el mero hecho de ser utopía, pero la ciudad abierta no es para nada una utopía, es más bien, es también ella un fracaso, y es también ella un lugar de tensiones hoy en día. Está la línea del tren, ¿no es cierto?, que trae el cobre desde la cordillera de los Andes que pasa al frente, están las refinerías de ventana en las zonas de sacrificio, ¿no es cierto?, industrial a 8 kilómetros, la nube tóxica no llega a la ciudad abierta, está lo que te comentaba bien, me he preguntado también a Marcelo hace un dato, el campo de prisioneros de Rito que a 5 kilómetros de allí. Entonces, hay un contexto también contemporáneo de tensiones, en donde uno se pregunta más bien si la ciudad abierta no es una utopía, ¿qué podría ser en ese contexto?, recogiendo por una parte la memoria y por otro lado este presente como... Claro, que es un poco la pregunta que ustedes están desarrollando, que además es un momento interesante en que desde la ciudad abierta misma, al menos algunos de ustedes están generando por un lado el archivo y haciendo la historia de esta experiencia al mismo tiempo que, y gracias en parte al trabajo de ustedes. no diría un renacimiento, pero sí hay una recepción interesante de nuevo, de esta experiencia, tanto por la muestra, la película, pero también por el hecho de que, qué sé yo, la documenta, ¿no? O sea, ahí de repente un interés renovado que, al que este libro y la película y la muestra responden de manera muy interesante, que no es geográfica, sino crítica, pero el interés en sí me parece que es interesante, que hace que la Mereida y la ciudad abierta de repente encuentren una escucha en lugares donde antes no la tenían. Sí, yo creo que, como al final de todo este proceso que son estas como tres operaciones, ¿no es cierto?, la exposición, la película y el libro, uno, en el caso nuestro nos tocó volver sobre la siguiente pregunta, en el fondo, que es, cuando tú tienes como una tradición, que es lo que se inicia una vez que muere, que es el autor, ¿no es cierto?, una vez que el autor desaparece y comienza la tradición, en el minuto en que el que está escribiendo, deja de escribir, comienza en el fondo la tradición, la pregunta un poco frente a eso es que uno puede seguir la tradición, pero está de alguna manera destinado a ser un copista, o sea, copiar. La otra opción sería ser un comentarista, como a verlo es, ¿no es cierto?, en donde en el fondo el comentario se vuelve la puesta en la actualidad del autor, pero dejando de ser autores también, porque nosotros en ese sentido de historia, yo los que hemos hecho este proyecto y otros más, no nos vemos ni nos consideramos ni hablamos en términos de que seamos como los autores de la ciudad abierta hoy, porque obviamente nos relacionamos con una tradición, lo que pasa es que esa tradición la comentamos, el comentario incluye todo esto, la crítica, la reconstrucción, el revisionismo, etc., ¿no es cierto?, y también la actualización de ciertos conceptos que podrían tal vez retraducirse, es decir, como dijiste hace un rato, Fede tenía toda la razón, no es fundar, de hecho Fede en el texto que escribe para este libro insiste 50 años después en que no es fundar, es como su actualización, él nos dijo, yo quise escribir eso porque quería volver a decirles que no es fundar, y que estoy seguro de que nunca fue fundar y que hay que pensar otra palabra en el fondo, esa otra palabra es la que corresponde a veces al comentarista, que es el que hace ese traspaso, entonces el proyecto sigue siendo interesante, pero no en la medida de que seamos escopistas, y si fuéramos los escopistas no nos fragarían nunca más, ni sus exegetas. Claro, pero si somos comentaristas tal vez se los vamos a volver a hacer naufragar. Algo así, no sé si... No sé si hay intervenciones o cerramos con un fragmento de película, pero por favor, hay otra oportunidad. A lo mejor no le gustaría hacer un comentario. Muchas gracias. Hola, bueno, llegué un poco tarde lamentablemente, pero alcancé a escuchar una cosa que me llamó la atención, te referiste a algo así como arqueología del error, me parece que dijiste, estamos haciendo arqueología del error, una cosa así. Me gustaría si podrías ampliar un poco a qué te refieres con error, te refieres quizás, no sé si yo entendí bien, a esta distancia que tomó la escuela de la contingencia política después del golpe, o te refieres al hermetismo, que fue lo que la salvó. Me gustaría que me dijeras qué es lo que están considerando ustedes como un error en la historia, en la ciudad abierta. Gracias. Hay una, cuando se, cuando se, voy a partir un poco más atrás, pero cuando se, cuando se pensó esto de la Falén, del acto poético, hay un texto de Michel Degui, uno de los participantes de la travesía de Mereida, que al nombrar la Falén, que era este acto poético, dice, este vuelo quebrado y anhelante, lo hemos llamado Falén, poco importa. O sea, hace una especie como de, una situación como paridónica, así como se repiente del error ahí mismo y lo declara. La arqueología, la arqueología del error, como tú dices, o de los fracasos, pero más puntualizadamente en el error, para nosotros sí, tiene que ver con darse cuenta de una cosa que para nosotros fue clave, no sabemos si está siendo clave para toda la comunidad, digamos, de la ciudad abierta y de la escuela, que es la siguiente, que es que las continuidades, es el problema de las continuidades históricas. Es decir, la ciudad abierta es un continuo, ¿no es cierto?, que se inicia en los años 70, que luego viene todo el periodo de la dictadura, que se protege del continuo de ser una escuela de arquitectura, porque la escuela de arquitectura está albergada en una institución, universitaria, que permite una continuidad. De otra manera, la ciudad abierta no la habrían podido hacer, ¿no es cierto?, porque de alguna manera ellos mismos lo decían, recibíamos el sueldo de la universidad para poder hacer la ciudad abierta. Entonces, cuando digo arqueología del error, es como todos aquellos pasos que se dieron entre medio para poder preservar una continuidad, pero que significan, de alguna manera, no distorsiones, pero sí negaciones fundamentales. Por ejemplo, una, la ciudad abierta se inicia porque se dice que para cambiar la vida hay que cambiar de vida. Por ejemplo, esa es una de las máximas de la ciudad abierta cuando se inicia, que es la máxima de Rambón, ¿no es cierto?, hay que cambiar de vida para cambiar la vida. Ya, pues bueno, ¿pero eso qué significa? ¿Qué significa cuando tú has cambiado de vida, no es cierto?, que estás bien, y a todos los demás que están a tu alrededor en esa situación política, realmente les está cambiando la vida. Entonces, ¿puedes tú decir que cambiaste de vida, que estás cambiando la vida? Entonces, hay una cuestión a mí ahí que es fundamental, que es que no se puede separar de lo político, en el sentido de que ellos tuvieron una explícita, pero para mí equívoca distinción entre la política y lo político. Goffio Yomi decía mucho de que la ciudad abierta era el esplendor de lo político, decía, porque en la ciudad abierta las decisiones se toman todas en ágora. Es una forma que hay en la ciudad abierta en donde no hay votos, no es por democracia, es por consenso. Es decir, todos consienten, todos, si se quiere tomar una decisión, de algún hecho fundamental que hay que hacer o llevar adelante algún proyecto, todos tenemos que consentir. Si hay uno que no consiente, no se hace. Entonces, yo me decía, esta es la máxima expresión de lo político, decía que no es la política, que decía que tiene solamente que ver con la lucha por el poder, no sé, toda la distinción clásica de lo que es la política. Pero cuando tú estás poniendo la vida entre medio, esas dos palabras se juntan. Entonces, tú no puedes decir como, no, mira, lo que pasa es que lo que está ocurriendo es la política. Yo sigo en lo político. No, porque cuando viene la violencia, lo político y la política tienen que estar juntas. CESU, ¿no es cierto? Sí. Independiente de que una mirada hoy en día, y nosotros la hemos investigado bastante, pero ha sido muy difícil investigar con los primeros habitantes de la ciudad abierta, ¿qué pasó también en ese minuto? Eso nos ha llevado a averiguar que, por ejemplo, efectivamente, en un minuto dado un helicóptero militar aterrizó en la ciudad abierta y saquearon, entraron en todas las casas buscando armas. Ya. Uno podría decir, esta es una situación de violencia que obviamente genera un trauma, una necesidad de protegerse de ahí en adelante. Pero lo que yo no... Yo digo, ok, esa es una situación en donde hubo un riesgo, digamos, real. Pero por otra parte, si tú estás en una universidad, ¿no es cierto?, amparado con una institución que te protege, me parece un poco cobarde en ese sentido no darse cuenta de que hay una contradicción enorme porque... en donde decir, perdón, ¿la universidad qué es entonces? ¿Qué fue? Bueno, muchas personas fueron torturadas en la Universidad de Valparaíso. Muchos estudiantes fueron torturados. Entonces, estás viviendo en situaciones donde estás con estudiantes, se supone que tienes una función ahí, pero por otro lado no te haces cargo de ella porque estás en el otro. Entonces, eso es lo que yo... La arqueología de los errores muestra es ir a buscar todos esos puntos, en el fondo, e intentar un ejercicio que obviamente que es duro de hacer porque es como exponer las heridas, todas las heridas, y ver de ninguna manera cómo se juntan. Pero hay elementos y en ese sentido el tipo de acción que hacemos nosotros frente a eso es una acción que parte también de una poética. No sé, por ejemplo, ahora estamos realizando un proyecto que... otro proyecto que es, en el fondo, finalmente unir estos dos puntos, la ciudad abierta y el campo de prisioneros de Arritoque, que se unen por la línea del tren de la costa y están a cinco kilómetros de distancia. Entonces, llevamos un buen tiempo filmando, haciendo una serie de situaciones, generando situaciones al interior de la ciudad abierta para reflexionar sobre ese hecho. O, por ejemplo, otra arqueología del error que hacemos también es hacer una larga indagación respecto de la situación de las mujeres en la ciudad abierta, porque la ciudad abierta parece como esta construcción de estos genios, pero quienes permitieron que en la ciudad abierta finalmente se viviera fueron las mujeres. Mientras ellos estaban en la escuela o en sus discusiones, ¿no es cierto? La vida, eso, y desdeñaban la vida doméstica porque encontraban que eso no era como parte de este cálculo, ¿no es cierto? Pero bueno, es esa vida con hijos, con gente que se va, porque también se iba gente a la ciudad, gente que llegaba, con familias que les costó mucho vivir ahí, en el fondo. Ahí hay toda una especie como de no lectura, en ese sentido, que no existió hasta ahora. Y que para nosotros es fundamental, en el fondo, por colocarlo. O sea, si la ciudad abierta tiene que existir o puede llegar a seguir existiendo, es habiendo cuenta de todas estas cosas. O sea, eso. Gracias. Bueno, yo tengo una preguntita como para seguir con lo de la teología de los errores, y quizás venga mi ignorancia con los materiales que nos hemos hablado, pero me pregunto si en ese comentario que has hecho hoy con Victoria, con Victoria de Amereida, digamos, de proyecto como tal en esto medio marginal, y que es reescritura y no, han repensado, porque aquí lo dices en un momento, sobre, o sea, a mí me parece muy problemática la idea del espacio vacío o desierto, sobre un territorio no poblado y por comunidades o demás, y si en este comentario, digamos, eso está, como la reflexión sobre un poblamiento que puede que no esté ahí ya, pero que no por eso es no poblado. Y si está, digamos, en un proyecto, digamos, como lo llevas a cabo en términos de un proyecto artístico, eso. La ciudad abierta está constituida como un lugar y como un punto de partida un poco más, para la reflexión que tú planteas y que también ha sido nuestra, es fundamentalmente sobre un territorio que son campos de duna, lo cual trae a la mente la imagen poética, ¿no es cierto?, de la pisada, la arena que se borra y que en el fondo es un constante, un incesante volver a partir, ¿no es cierto?, uno camina y se borra, camina y se borra. La ciudad abierta tiene esa relación, ¿no es cierto?, y sin embargo vive, como dije antes, rodeada en la actualidad de esta otra realidad que la presiona, ¿no es cierto?, y que hace evidente también la contradicción de lo que está ocurriendo hoy en día, en particular en el ecosistema donde está situada la ciudad abierta, ¿no es cierto?, una zona de sacrificio a 10 kilómetros. Nosotros hace un tiempo atrás iniciamos un proyecto que luego no maduró, un proyecto colaborativo con otros artistas, que tenía para nosotros como punto de partida justamente trasladar esa situación que se vive en la ciudad abierta como lugar a una mirada respecto del mar interior, respecto del continente americano en general. Y bueno, en particular fuimos a trabajar al deserto Atacama. Y fuimos a trabajar en particular en las zonas extractivas de la minería, fundamentalmente de la minería, que es en el fondo lo que está ahí, la gran fuerza es la minería, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos preocupa hoy en día justamente es esta especie como de noción todavía operante en América, de que el terreno es una tabla rasa, en donde en el fondo una y otra actividad se superponen sobre ella incesantemente, ¿cierto?, generan forma, generan modos de habitar, generan modos de producción, generan en el fondo nuevos paisajes, generan nuevas geografías, pero no tienen ninguna en ese sentido realidad respecto de que quieran en el fondo generar ahí, podríamos decir, una identidad o una cultura, o relacionarse tampoco con las culturas que están allí. Entonces, nos preocupa en ese sentido un tipo de investigación que vaya revelando también esa como discontinuidad que vive el continente. Ellos creo yo que reflexionaron mucho de eso respecto de una cosa que todos un poco en América reflexionamos, que es como por qué Europa es la piedra, ¿no es cierto?, bien fundada, por decirlo así, por qué Europa es el templo, ¿no es cierto?, que está ahí todavía parado, incluso por qué Europa es la ruina y por qué nosotros en el fondo somos el terreno disponible, ¿cierto?, en donde se ejecutan uno sobre otro las fuerzas, finalmente, las fuerzas del capital océano al final, ¿no es cierto?, entonces eso es complicado porque impide, de alguna manera, volverse sobre una, en el caso nuestro, sobre la aparición de una poética. Es una poética, en ese sentido, que siempre está atravesada por esta otra imposibilidad. Parece ser como que América vive este constante, a veces, imposibilidades de que cosas allí, no digo que se perpetúen, porque no es como un sentido de conquista del terreno, pero de que allí en el fondo se logre una cierta, volviendo sobre la idea de la Neida, una cierta PACS allí, que son territorios que no están en..., que no consiguen, en el fondo, una PACS. Entonces, nos parece interesante, en ese sentido, tomar el caso de la ciudad abierta como un punto de partida, es decir, casi como una miniatura, también de lo que ocurre, en el fondo, en otras partes. La ciudad abierta, por el hecho de también vivir esta serie de situaciones que la acompañan, ¿no es cierto?, acabo de citar como este tren del cobre, que trae a la Corriera de los Andes, el cobre hasta la refinería, que lo tenemos al frente, esa es como tener al frente tuyo, permanentemente, imagen de lo que está ocurriendo sucesivamente en todas partes del continente. Entonces, es una especie de relación de escala, como un mínimo en el que estamos nosotros, a una proyección mayor. No sé si te contesto, pero va por ahí, lo que pretendemos. En ese sentido, quizás, para volver acá a la cuestión de la palabra, en ese sentido, sería la de lo instituyente, ¿no?, que el nombre poético no constituye ni funda realidad, pero al nombrar, que instituye una forma de poder hablar, ¿no?, de ciertas constelaciones, incluyendo la extractiva. Sí, porque de alguna manera, como que la poética también, podemos decir que tiene sus propias herramientas para deslocar también esos otros discursos dominantes. Y en ese sentido, el fundar, claro, la traducción clásica en la que ellos se basaban era, pero lo que queda lo fundan los poetas, lo que permanece lo fundan los poetas, o sea, era doblemente. Y una traducción de hoy en día es, pero lo que queda, es decir, si queda, ¿no es cierto?, los restos, la poesía los vuelve a poner en circulación, los vuelve a ponernos al frente. En ese sentido, es un discurso de la poesía, tal vez, de resistencia, más cerca de las resistencias que del establecimiento de ciertos paradigmas o ciertos esencialismos también, ¿no es cierto?, como decirlo, permanente los fundas, ¿no es cierto?, que es como que de ahí no salimos nunca más, ¿no es cierto?, pero habría que tomar en cuenta, tal vez, claro, de lo que queda, si queda, la poesía podría, de alguna manera, volverlo a poner en la discusión. Y ahí la pregunta es, bueno, esa discusión tiene obviamente que ver con las fuerzas que operan hoy en día, la poesía tendría que estar en esa discusión con esas fuerzas, creo yo, en ese sentido que eso, que la Mereida tendría que discutir mucho más aún, ¿no es cierto?, con eso que discutió en el 65, que es un contexto. Pero si lo llevamos hoy día, de nuevo, como una Mereida tendría que discutir en este plano de lo que hoy, hoy día, volvemos a ver qué opera, o sea, que siguió operando y siguió superponiéndose, ¿no es cierto?, uno tras otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!